Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Negocios Fragmentos de Innovación. Hoy nos acompaña un emprendedor de nuestro municipio de Guatapé, que si bien no es nacional, nacional, colombiano, hace parte de esas empresas que surgen en nuestro municipio. Máxime, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Máxime, la idea es que las personas que ven nuestro programa te conozcan un poco y conozcan un poco de lo que es el emprendimiento. Entonces, cuéntanos de dónde vienes, por qué llegaste a Guatapé. Pues yo soy francés, he nacido en Francia, llegué por la primera vez en Guatapé en 2015, estaba viajando en América del Sur y me quedé, literalmente. Enamorado de Guatapé. Exactamente. ¿Qué te hizo enamorarte de Guatapé? Digamos que había recorrido a varios lugares y estaba buscando un lugar como más de naturaleza, un lugar como más pequeño, no soy tan de las grandes ciudades. Y a mí me pareció como Guatapé, esta zona muy interesante para fijar mi proyecto. Bueno, contémosle un poquito a las personas quién es Máxime, qué has estudiado y por qué decides emprender en Guatapé. Listo. Pues yo llevo como estudié en la universidad, un diplomado en ciencia de deporte, me gradué con Magisterio de Organización de Eventos Deportistas y de ahí empecé a trabajar como en ONG en París, trabajé dos años y pues me salí de viaje, decidí como salir a dedo para descubrir un poco el mundo afuera de Francia y entonces bajé a África a dedo y viajé como mucho tiempo hasta cruzar en charco, en bote, con hasta América Latina. Ok. Máxime, contémosle un poquito a las personas entonces en qué consiste el emprendimiento Organiquía. Organiquía nace de la idea de poder como promover los productos locales, atraveso como de impulsar productores porque para mí como, pues hay varios como sectores digamos en la distribución, hay personas que son muy buenos para producir pero que no tienen el tiempo o que no tienen como las capacidades como sociales o las ganas a veces de mostrar o exponer sus productos. Ok. Entonces a mí me dediqué en el primer tiempo para crear una red de productores y que sean como relacionados con medio ambiente y con prácticas como lo más favorable al digamos al natural y entonces empiezo como poco a poco a tener una red de productores que fui buscando como de ferias, de lugares, conociendo bastante en el Oriente Antoquieño y trayéndolos en Guatapé, Peñol o San Rafael. Listo. Según lo que entiendo entonces lo que hace Organiquía es agrupar varios productores de la región y ofrecer esos productos. Sí, eso es una parte de Organiquía digamos, yo tengo mi proyecto personal que es como en el Peñol construcción de una vivienda, autoconstrucción de vivienda con bioconstrucción natural, una parte productiva de cultivo orgánico que todavía no me ha permitido como sacar muchas cuantidades, reproducción de semillas ancestrales o de rescate también de algunas variedades que no se utilizan tanto como el borre, el yacon y la tercera parte es más como promover productores locales con buenas prácticas y ponerlo en la luz como en ferias y buscar como lugares donde distribuirlos también. Contémosle un poquito entonces con Organiquía, ¿qué productos locales podemos encontrar? Listo. Acá le traí como una partecita de la tienda Organiquía, la tienda Organiquía pues definir lo que es una tienda nomada, o sea no tengo punto fijo, se puede encontrar en algunos lugares de Guatapé como Montano, en la tienda de Geni Ralamillo, en Casa Cayam y también en la historia conmigo mismo. Acá he traído como productos que he encontrado, tenemos miel que viene de la región del Peñol y pues del Orión Tantogeno, miel pura, he traído como mantequilla clarificada que es un producto saludable que está hecho en Medellín. Acá tengo una chicha que viene de Guatapé, hecho en Guatapé, es una chicha de jengibre con flor de jamaica y fervente. Ok. Que se toma al frío. Y acá tengo otro producto de Guatapé que es un chocolate hecho por la familia Alzate en la calle Jiménez, que es un producto que estoy moviendo también. Y acá desde el inicio cuando empiezo con Organiquía, empiezo más con la parte de los quesos, así con la mochilita, me conocen más como el señor de los quesos. Tengo productos del Peñol que son quesos maduros de cabra, hechos en la zona por colombianos. Entonces hay crema de queso de cabra, monchego, otro queso maduro de vaca que es de la ceja. Y también pues, jugando un poco con el toque como productos tipo francés, tenemos como paté que es una pasta de carne cocinada para untar, hecho en Yolombo, Antioquia y pimentones marinados. La idea para mí es como poder promover esos productores que trabajan con, que transforman directamente con la propia materia prima que ellos tienen en las fincas y con buena práctica como digamos medioambientales. Max, ¿por qué en este tipo de productos y no en turismo, qué es lo que mueve Guatapé? Digamos que el queso pues siempre me ha resultado como al inicio fue como interesante porque fue los franceses que iban para el queso, pero también tenemos ahora como clientes de acá, gente que han sido como, que le interesan también probar otros productos, quesos madurados y que también llegaron afuera y que le gustaría como encontrar esos productos también acá en Colombia. Entonces para mí hay un queso para todos, el quesito, a mí me encanta también el quesito, pero sí quiero un queso más afinado con vinito, acá también esas bebidas son como pues el vino tipo que tenemos en Francia, pero la chicha también es como ancestralmente como la bebida de acá que hay que rescatar, que la gente pues los jóvenes vuelven a hacer también el festival de la chicha en Santuario, el chocolate también es un proyecto pues de un joven de Guatapé, para mí es muy importante como apoyar como a los emprendimientos y también invito como si hay algunos que tienen un emprendimiento, que no saben cómo moverlo, que necesitan como alguien para salir, yo también voy a Medellín, voy a San Rafa, en Peñor, entonces cargo, los voy a conocer y también como además de distribución de productos también como un territorio humano, son personas que se convirtieron con amigos y así como cada vez como llegando a 18 productores y sí cada vez como ampliando un poco la tiendita. Ampliando más. ¿Qué ha sido lo más difícil de empezar a vender estos productos? Digamos que el inicio también es buscar los espacios donde venderlos, siendo extranjero pues no ha sido fácil para mí al inicio siendo como en Guatapé porque también hubo como mucha concentración por la gente de acá y que he entendido desde ahí como de pues promover más los emprendedores de acá. Pero desde ahí también como he notado desde dos, tres años que se abrió también como este grupo, pues es una transición para todos que extranjeros llegan en un pueblo, que pueden como también pues trabajar, que es lo que todos queremos y podemos trabajar juntos. Y al nivel de los productos también como más de la costumbre de la gente, de no conocer o de probar cosas que son distintas, a veces es un camino, haciendo pruebas, uno puede regalar un queso de azura a una persona hace algunos años y me miraban como qué es eso, por qué tiene hongo o por qué sube tan raro para utilizar palabras correctas, pero era como un choque también con la… De la cultura. Sí, y nosotros también como extranjero llegar como con el frijol, el arroz, pues es como un intercambio como después esos años de cada uno como se va a encontrar con lo que le gusta y cada uno va a aprender de cada uno. ¿Cómo ha sido ese proceso de conseguir cada uno de estos productores para que permitan que les vendas el producto? Pues el proceso mío es bastante como intuitivo, me fío mucho como a la relación humana, para mí como pues voy conociendo, salgo, encontro a una persona en la feria, me cuenta un poco de lo que hace, su proyecto, veo como más o menos como podemos como trabajar juntos, la idea para mí el enfoque siempre es como… yo compro de uno a los productores para que ellos puedan seguir como produciendo, empiece con muchos productores así de poder como… mira, yo te compro esta cantidad a un precio que no es como negociado, como de mayor como para tirarlo por abajo y de ahí yo me comprometo en venderlo y así vamos como puedes producir más, y también como desarrollando, hablando también de retroalimentar el producto, mira por ejemplo esta etiqueta, este empaque, a mí me parece que hay algunas personas que pues también retroalimentar sobre los productos y ha sido como un intercambio como permanente con los productores. Nos decías que en ese momento tienes 18, ¿cuántos son realmente de Guatapé? ¿Cuántos de otros municipios? Digamos de la zona, yo diría que de Guatapé, Guatapé, chicha, chocolate, tengo como 3 o 4 de Guatapé, diría como 2 de El Peñol, tengo 3 o 4 de San Rafael, también estoy mucho con otros, los emprendedores de la red de Guatapé, si salgo de una feria en Medellín, los voy como moviendo también. ¿Los vamos ayudando a que salgan como a esa producción o qué? Sí, exactamente, pues siempre como optimizar los movimientos, si uno va a una feria trae producto del otro, por ejemplo en este momento vamos a tener bebé con mi compañera, entonces pues mis productos están con otras personas y uno va creando como un tejido así entre nosotros y el proceso que llevamos con los emprendedores de Guatapé desde post pandemia ha sido lindo de empezar con 3 personas, Carolina, Doña Marta y ahí ampliéndose como ha sido como bastante un núcleo fuerte para poder como también trabajar entre nosotros. Super bien, Max démosle un consejo de pronto a esos emprendedores que no han empezado o que tienen ese miedo a salir con su producto. Pues de mi experiencia, yo nunca pensé en mi vida que me iba a dedicar a hacer comercio, empecé como extranjero, yendo con mi mochilita, yendo como a ofrecer queso en el pueblo y hasta como algunas personas le daban risa. Es como contar también con el tema del orgullo y lanzarse, que me parece como la mejor estrategia. Y también yo estoy dispuesto también si hay algunos emprendedores que todavía están en la búsqueda o que no saben, pues poder como retroalimentarlo y aconsejarlos como y eso. Pero que se permitan al menos de darse estas oportunidades y de para mí tener su propio negocio también es como algo muy pues de mucho valor para uno mismo, de no depender de alguien para su sustento y empoderarse también para las mujeres. Max, ¿cómo te ves a unos cinco años con tu emprendimiento? Pues yo sinceramente siempre estoy como en dilema en el tema de poder como, ¿será que hago tienda física o no? Me gustaría, pero sinceramente no tengo un capital como para invertir. En Guatape también es un mercado muy concurrencial al nivel de los alquileres. Y con, digamos, con Organiquia, para hablar sinceramente de cifras, digamos, tengo un sueldo mínimo colombiano, a veces más, si salgo más de feria, pero es como una base. Podría ser si hay alguien que está interesado para mover, quién sabe. Yo tengo los productores, yo tengo los productos, tengo como la serie de las constancias del negocio. Entonces sería eso. O la otra fórmula es de tener como un concepto un poco como alternativo, digamos como un camión, pues van y una feria itinerante como en toda esta parte del oriente. Un día estoy en Guatape, el mercurio estoy en San Rafael, el jueves, sin tener como tienda física, que es algo que sinceramente a nivel personal no me interesa tener, pero algo más vivo, algo más como móvil. Más activo. Dentro de ese crecimiento, entonces démosle a las personas como un contacto o dónde te pueden encontrar por si yo tengo un producto y necesito que me ayudes con la comercialización. Digamos que acá tengo los datos, no sé si va a llegar a la cámara. Sí. Ok. Acá me pueden contactar por WhatsApp o por Instagram, mi número es 311-3144511, por Instagram también con Organiquia. También me pueden encontrar como normalmente en el parque principal de Guatape, cada mes, cada feria. Estoy como en pausa al momento porque vamos a tener bebé en un mes, entonces para mí es como… Tocará suspender un poco. Vamos a suspender hasta volver en inicio de noviembre, pero también como pueden encontrar mis productos con los cerveceros de Zocalo, los quesos están con ellos. La parte cosmética que no he traído hoy está con Emberley de Oasis, es un emprendimiento también de Guatape, o en el restaurante montano donde hay la mayoría de los productos. Bueno, entonces recordemos que Max ha sido de esos emprendimientos que llegan a conocer nuestro municipio, que llegan a Guatape para mostrarnos una forma diferente de llegar al comercio. Hoy estamos desde Café La Manchuria, entonces agradecerles a ellos también por el espacio, por permitirnos grabar hoy. Max, agradecerte por contarnos tu historia, agradecerte por quedarte en Guatape, y darle pues como las gracias a las personas e invitarlos nuevamente a que consuman tus productos. Dale muchas gracias a ustedes para invitarme a este programa y que haga mucho más. Claro que sí. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!